En nombre de nuestra Municipalidad Provincial de Sechura, queremos expresar un cordial saludo a las actividades más importantes que tiene nuestra flamante provincia de Sechura, como son la actividad pesquera, no solamente en el litoral peruano, sino en la parte continental, en los estuarios de San Pedro, de Virrilá y las lagunas del desierto, como son Ñapique, Ramón, los nuevos cuerpos de agua que se han formado en estos últimos tiempos y la Laguna La Niña, que cuando hay lluvias muy intensas, se forma este gran espejo de agua y en donde nuestros pescadores de los diferentes distritos que integramos y caceríos que integramos esta provincia, efectivamente desarrollan sus actividades pesqueras a través de la balsa, de la tamila, de la red de enmaye y que es el sustento para sus familias. Vaya este cordial saludo en el Día de San Pedro y San Pablo, en donde el hombre pescador, identificado con esta actividad que es milenaria, ustedes lo saben, somos 7.000 años antes de Cristo, un pueblo recolector en las orillas del mar de esta zona de Ilescas y que ha supervivido a través de las diferentes cofradías que han integrado precisamente como La Punta, Sechura, Muñiquilá y que de alguna manera han mantenido nuestra comunidad San Martín de Sechura. Al hombre del mar, al hombre de los estuarios de Virilá, San Pedro, al hombre de las lagunas, vaya este cordial saludo. Sabemos que son pobladores de nuestros distritos de Cristo nos valga, de Rinconada Yícuar, de Bernal y de Sechura mismo y de Vice quienes se desplazan a sus actividades pesqueras permanentemente. Ahí está el sustento de sus hogares y está el fruto más importante como es la alimentación pesquera que es el orgullo de nuestra provincia de Sechura. Somos la potencia pesquera a través de las actividades que realizan ancestralmente nuestros pescadores pero también han innovado con el cultivo de los moluscos bivalvos como es la concha de abanico y que en actividad económica representa un gran impacto en la economía del país. No en vano, Perú se galardonea de que produce gran cantidad de moluscos bivalvos en donde Sechura aporta encima del 80% de esta producción nacional que en otras partes del litoral peruano también producen actividades pesqueras y de moluscos. De todas maneras, este 29 de junio queremos expresarles ese cordial saludo, éxitos en sus actividades empresariales y felicidad en sus hogares en este día muy importante como es el Día del Pescador. ¡Feliz Día del Pescador Sechurano y feliz Día del Pescador del Litoral Peruano!